Hola a todas, bienvenidas al canal y muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a estar mostrando diferentes ideas para decorar tu recámara, tu cuarto, lo que sea. Yo tengo estos cuadros y ya no me gustan, quiero darle un cambio de color y aparte que a este se le quebró el vidrio. Entonces voy a estarlos cambiando de la forma que a mi me gusten y que le vayan al lugar donde les voy a estar poniendo. Yo primeramente dejé solamente los cuadros y los voy a estar pintando de color plateado que es el color que quiero para estos cuadros. Los voy a pintar muy bien y quiero reutilizar la parte de los cartoncitos que trae adentro los cuadros. Y no quiero esos diseños, entonces voy a estar pintándolo de blanco para que poder yo escribir algo dentro de ese marco. Aparte que tiene como ese marquito alrededor, me va a ser más fácil. También pinté el cartoncito de la parte de atrás que traía el cuadro grande, también lo voy a estar utilizando. Los dejé secar toda, toda la noche y hasta el siguiente día voy a empezar a escribir arriba de ellos. Puedes usar pintura plástica, pero yo voy a usar un marcador negro para más fácil y que seque más rápido. Escribí esto, luego le di otra pasadita que se viera como que más grueso y ya lo metí a su cuadro. Y en este otro voy a escribir otra cosa, se me ocurrió escribir amor. No me quedaron perfectos, pero a ti te van a quedar más bonitas las letras. Yo andaba toda apurada. Después ese corazoncito lo voy a rellenar con brillitos, pero primeramente tengo que poner este pegamento blanco para que peguen mis brillitos. Yo me salgo un poco afuera de la línea que rayé para que no se vea. Y decidí mezclar dorado con plateado, entonces va a ser así mis cuadros. Esta otra figura, yo busqué una en Google y la calqué, me salió toda fea, pero tengan en cuenta que no la tracé con lápiz primero, nada más con un marcador me fui e hice el diseño. Igual quiero que quede con los brillitos y también como pueden ver le puse el pegamento blanco, todo fuera de la línea. Me salí que quedara grueso y ahora es momento de aplicar todos los brillos y después pues lo limpias. Ya saben ustedes, quitarle después todos los brillitos y no los tiren, los pueden volver a utilizar. Muchachas, no les recomiendo ponerle pegamento blanco arriba de los brillos para que no se caigan porque se va a opacar ese brillito que tiene. Yo apliqué spray fijador del cabello y así como pueden ver le quedó como una laca brillosa sin tener que utilizar un barniz. Ahora pues nada más meterlos a los cuadros y listo. Me encantó como se ven, se ven como bien diferentes de como estaban. Amé estos cuadros. Para este siguiente voy a hacer como un florerito y voy a recortar un cuadrito de papel que le vaya a este florero. No es como un florero, es como un algo de vidrio y voy a tratar de escribir lo que viene en los perfumes. Como pueden ver fracasé como tres veces hasta la última me salió. Después lo pegué con poquito silicón en mi base y voy a poner algunas flores en la parte de arriba. Puedes usar cualquier otro frasquito que tengas a mí. Este se me hizo mucho más fácil usarlo porque ya viene de la forma cuadrada y tiene como espejo. Y aparte lo senté en un espejito abajo y me encantó, me encantó que tan fácil, queda tan bonito. Para este siguiente vamos a reutilizar una canastita fea que tengas, vieja que ya no te guste. Yo voy a estar pintando esta que compré en el dólar hace ya bastante tiempo. Y ya no me gusta ese diseño entonces lo voy a pintar negro. Había querido utilizar otro color pero no tenía ninguna otra pintura a la mano. Entonces voy a estarla rellenando un poquito con estos pétalos que son de tela. Los pueden conseguir en la tienda del dólar también. O puedes usar pedacitos de papel pero se me hizo más como más femenino usar a esos pétalos. Y voy a usar dos velitas. Y claro esta canastita va a ser para poner todos nuestros accesorios que uses durante el día. O nada más de adorno si quieres o como yo si llegas y te quitas que el collar, que el reloj, hasta el anillo lo puedes acomodar. Todo ahí y aparte te sirve y sirve como decoración también para tu hogar. Que lo tengas a un lado en la mesita de noche. Se ve muy bonito, muy femenino y me encantó. Es una buena idea para acomodar tus accesorios también. La siguiente es muy fácil, no necesitas nada. Yo estoy segura que lo tienes en tu casa. Una bolsita de estas que compras cualquier accesorios o de cualquier tienda de maquillaje. Y la rellené con papel. Hice bolitas y las rellené para que mis flores no se vayan a hundir. Y listo. Es muy sencilla pero se me hizo muy padre hacerla. Y se ve muy bonito. Es tan sencillo como una bolsa de plástico de papel. Ponerle unas flores arriba y le da un toque diferente. Espero y les haya gustado. Denle like a este video si les gustó. Y muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias por ver el video.